¡Muchas, chernos! ¡Muchas! Corazón, 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 viajero, jamás he hecho otra cosa que hacerme sufrir, corazón, corazón, viajero, a pesar de tu engaño que seas feliz. ¡Dame! Corazón, 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 viajero, jamás he hecho otra cosa que hacerme sufrir, corazón, 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 viajero, a pesar de tu engaño que seas feliz. Corazón, 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 viajero, jamás he hecho otra cosa que hacerme sufrir, corazón, 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 viajero, a pesar de tu engaño que seas feliz. ¡Y se acaba! ¡Muchas, chernos! ¡Gracias!